el secreto mayor guardado ha salido ha visto la luz acaba de hablar el títere actor a través de uno de sus funcionarios ha reconocido lo que era un secreto guardado desde hacía meses desde que comenzó el conflicto y uno se pregunta por qué sale a estas alturas seis meses después cinco meses después porque a estas alturas sale hablando de este secreto que ya te lo voy a especificar porque que hay detrás quien lo está empujando porque necesita dar una cifra colocar una estadística colocar un número esas son las preguntas que yo me hago y que ustedes por favor pueden hacerla para responder a este vídeo ha hablado en 9.000 9.000 militares fallecidos caramba 9.000 si los mismos gringos medios gringos medios ingleses calculan y más de 100.000 el conflicto entre ambas naciones y el señor viene y habla de 9.000 esa es una cifra loca si hace poco menos de un mes el títere comediante había hablado que estaban perdiendo a razón de unos 100 combatientes diarios x 30 porque nada más para un mes son 30.000 y estaba sollozando diciendo que las pérdidas eran cuantiosas para que más armamentos más platica pero ahora como no hay tantos armamentos y tanta platica quiere hacer ver que ellos tienen todavía suficientes hombres para el combate ese es todo al decir 9.000 bueno nosotros tenemos una fuerza de 500.000 de un millón de hombres apenas ni siquiera el 1% esto representa las pérdidas no habló la cantidad de excepciones no habló de la cantidad de alzados que hay allí que no quieren saber nada de él no habló de la cantidad de bombardeos a la población civil no habló a la cantidad de prisioneros que ha mandado a ejecutar y que él mismo ha bombardeado en la cantidad de minas que ha colocado en sectores urbanos no habló de amnistía internacional que fue tan fuerte o no mejor dicho fue tan tan suave que aún así el títere comediante le reclamó a amnistía internacional y amnistía internacional luego tuvo que recoger las palabras de cómo castigaba el títere a toda su gente entonces ha dicho este señor militar el comandante en jefe de las fuerzas armadas de el país del títere valerí su list ni qué cifra la el número en 9.000 el número de soldados muertos en esta operación entre tanto las autoridades del kremlin rechazaron en reiteradas ocasiones lanzar ataques contra civiles a lo que el títere comediante lo está acusando todo lo que hace el títere comediante desde esa porilla lanzar a la central nuclear lanzar las minas matar prisioneros ejecutar prisioneros se lo se lo cobra rusia va a cuenta de la factura rusa entonces su list ni ha dicho no ha aclarado mejor dicho cuántos civiles ni cuántos efectivos rusos han fallecido desde los combates es la primera vez repito que kiev está revelando una cifra de pérdidas militares desde que comenzó esta operación militar era el secreto mejor guardado mientras hay que también decir que esto es parte de la estrategia para tratar de ganar adeptos sobre todo de cara internacional al decirle que ellos cuentan con suficientes hombres para seguir extendiendo el conflicto de eso de eso ustedes asegúrenlo que están tratando de mercadear esta idea de que apenas han muerto 9.000 y que ellos están enteros desde el punto de vista de las las cifras de sus soldados en cuestión yo voy a dejar esto hasta aquí para escuchar sus reacciones muchas gracias será hasta la próxima